He trasladado al Gobierno de España, a su presidente y a los ministros presentes en esa comparecencia la necesidad de que hagamos el mayor requerimiento que sea preciso para que todos los profesionales sanitarios y también socios sanitarios tengan el material adecuado y suficiente para ejercer su labor, para que esté preservada su salud y que para así poder responder mejor a quienes llegan a los centros de salud, a los hospitales, a las residencias de mayores. Es una petición importantísima, fundamental, clave, que lleguen los EPIs, el material básico, las mascarillas, las que son quirúrgicas, las que son EP3, que son específicas para el coronavirus, que lleguen los kits para poder hacer los test y que sean también masivos. El Gobierno de Canarias esta misma semana aprobaba este jueves una inyección económica de 20 millones de euros para tajar el coronavirus al Servicio Canario de Salud y previamente habíamos también hecho un esfuerzo económico de unos 3,4 millones de euros que han permitido contratar, ya fueron, han sido contratados unas 600 personas específicamente para atender al coronavirus en los hospitales de Canarias. En estos momentos, Canarias cuenta con unas 409 camas para UCI, unidades de cuidados intensivos o asimiladas. Hablo de toda la sanidad, porque no hay sanidad privada y pública, la sanidad completa 409 camas. Están ocupadas 152. De esas 152, 32 son con coronavirus. Por tanto, quedan libres camas de UCI o asimiladas 248, que es una cantidad que está dentro de los límites normales para poder responder. Canarias que ha pedido el que se pueda utilizar el superávit, pues hoy el presidente del Gobierno y después de la última decisión de la Unión Europea, ese superávit debe ser liberado. Además, también junto al superávit, la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del año 2018, lo que significa que Canarias podrá adelantar, en este caso, una cantidad que estará entre los 600 y 800 millones de euros. Tenemos que estar orgullosos de cómo está actuando la sociedad canaria en todas las islas.